Bueno, ¿dónde estábamos? En 1980, cuando se estrenó el Imperio Contraataca, Star Wars Una Nueva Esperanza ya se había establecido como la película más popular jamás realizada. Querida por prácticamente todas las personas que la vieron firmemente arraigada en la conversación de la cultura pop para siempre, la película iluminó la imaginación de niños y adultos por igual, y eso es lo que la hizo tan especial. Rápidamente pasó de ser una apuesta modestamente presupuestada a cambiar el juego en la industria, con todo desde juguetes muy codiciados hasta un especial de Navidad bastante raro, capitalizando la buena voluntad generada por la magnífica película de George Lucas. Los actores eran ahora estrellas y sus personajes, celebridades. Star Wars era la historia reconfortante del negocio, ayudando a inaugurar una apreciación recién descubierta y, muy pronto, una dependencia de blockbusters veraniegos de alto concepto. Pero, ¿un espectáculo de esa magnitud necesita un bis? A pesar de toda la mercancía y souvenirs ofrecidos tras la huella de Una Nueva Esperanza, solo una secuela podría llenar verdaderamente el vacío sentido por aquellos que habían visto la película media docena de veces o más. Y si te detienes realmente y lo piensas, Una Nueva Esperanza tiene el final perfecto de Hollywood. En resumen, el bien triunfa sobre el mal. Nuestros héroes conquistadores son tratados como los nobles campeones que son, y todos viven felices por siempre. Si la película hubiera sido un fracaso gigantesco, un no comienzo, este habría sido un final muy satisfactorio, pero, como sabemos, ese nunca fue el final ideal, por así decirlo. Nuestros héroes solo han dado el primer paso en lo que seguiría siendo un viaje lleno de pruebas, dificultades y más de una sorpresa significativa. La batalla ha terminado, pero la guerra no. La Nueva Esperanza debe descubrir cuánto pesa realmente esa corona. Aquí, en Revisitadas. Naturalmente, cualquiera que prestara atención al final del capítulo 4 se da cuenta de que no puede haber una celebración significativa. Incluso cuando las cosas terminan perfectamente para los buenos, la temida estrella de la muerte ha sido destruida, sorprendiendo al imperio y colocando una gran pluma en la gorra de la rebelión. Pero Darth Vader apenas logró escapar, bastante sorprendido por cuánto han subestimado a la rebelión y a sus valiosos nuevos aliados. Al verlo alejarse en medio de la explosión de la estrella de la muerte, sales de la película emocionado, pero con cautela. Darth puede haber parecido inicialmente al imponente mano derecha del miserable autócrata Gran Moff Tarkin, pero todos podrían sospechar que era mucho más que un secuaz superior. Darth parecía ser una persona, bueno, si es que aún lo era, que no estaba acostumbrado a ser menospreciado o derrotado, y aquí estos donadis luchadores literalmente han destruido todo por lo que él había estado trabajando. Lo más probable es que haya repercusiones. El segundo capítulo debe ver a nuestros amigos bajados de su pedestal. Eso se puede asumir, pero la cruda verdad es que si realmente van a ganar la guerra, no van a estar en la cima como al final del primer episodio. El título seguramente sugiere lo que se avecina, el imperio contraataca, simple e informativo. Ahora, es un título que conocemos tan bien como cualquier otro, pero cuando se anunció un par de años antes de su estreno, debe haber sonado un poco extraño. Casi informal en su franqueza, aparece una descripción de la película y no el título, pero obviamente en retrospectiva funciona perfectamente como ambos. Este es el lado oscuro, la alegría irresistible de una nueva esperanza. Se asoma por aquí y por allá, pero desde sus primeras escenas, el imperio anuncia que será un poco más sombrío, un poco más serio, incluso aterrador. Una película de guerra no convencional, donde se nos recuerda que el enemigo es más grande que solo una imponente estación espacial. Podrías pensar que volar la estrella de la muerte habría erradicado la mayor parte del imperio galáctico, pero eso te convertiría en un cretino. Y este capítulo nos muestra contra qué se enfrentan realmente nuestros héroes. George Lucas y sus escritores Lawrence Kasdan y Lee Brackett han ideado una secuela que verdaderamente eleva las apuestas que ve a nuestros viejos amigos constantemente a la defensiva y acosados por enemigos. Pero al mismo tiempo la película construye brillantemente sobre las ideas místicas introducidas en la primera. Comenzamos a entender, aunque sea un poco, el poder y la importancia de la fuerza, el lado oscuro y la luz. ¿Y qué se necesita para ser un Jedi? Si estas ideas parecían un poco juveniles o fantásticas en la primera película, adquieren un peso mucho mayor en esta, elevando la película fuera del simple ámbito de la fantasía de ciencia ficción y llevándola a un nivel verdaderamente épico, creando aparentemente un género propio. Lucas y sus colaboradores nos van a hacer creer en la fuerza, en los Jedi y toda la increíble lucha y estaremos envueltos con atención en todo momento. Ahora, nuestros héroes no están pasándola bien cuando nos reunimos con ellos. De hecho, ¿están muy mal? La película es admirable en la forma en que no pierde el tiempo en retratarlos como buenos soldados en las trincheras. Aprendemos que el Imperio está buscando implacablemente por toda la galaxia a los molestos rebeldes en su base. Tan ansiosos están de eliminarlos de una vez por todas, que una vez que llevan a cabo su primer ataque, nuestros héroes se dividen prácticamente por el resto de la película. De hecho, rara vez están en el mismo espacio al mismo tiempo. Sin estar el uno para el otro son más vulnerables y cuanto más desarroja la película en sus respectivas líneas argumentales, más claro es que todos están mejor por haberse encontrado en primer lugar. Al igual que en Una Nueva Esperanza, el Imperio impresiona hasta el día de hoy con su capacidad para emocionar con momentos que hemos visto docenas de veces antes. La introducción del masivo caminante a T.A.T. tan ominoso en la distancia, y luego tan sorprendente y aterrador cuando lo ves de cerca, toda la batalla de H.O.T. sigue siendo una secuencia de acción emocionante, incluso mientras piensas, ¡Oye, oye, deberían atarle las piernas siempre! Está la emocionante persecución a través del campo de asteroides, donde la música de John Williams nunca ha sido más emocionante, seguida por esa angustiosa huida del gigantesco Exogorg, o la babosa espacial. ¡Ay, qué espléndida revelación es esa! La introducción de Lando, cuyo encanto ofensivo es un espectáculo para la vista, incluso para Han, Darth Vader apareciendo para cenar con un invitado especial, y la secuencia subsiguiente de desamorio horror, mientras Han es puesto en carbonita frente a su mejor amigo y su mujer, pero enfrentando a un destino incierto, Han mantiene la calma perfectamente. No hay un tercer acto en esta película. Solo la trama de Lando es una montaña rusa, desde ser un viejo conocido dudoso hasta el traidor y luego aliado improbable, todo en cuestión de minutos. Considerando todo, Lando ni siquiera tiene tanto tiempo en pantalla en Imperio, y sin embargo, al final es una parte integral de toda esta saga. Y luego está la escena, el momento que todos sabemos que está llegando, y que gracias a la brillantez de la cinematografía, no ha perdido nada de su poder. Oye, ¿recuerdas dónde estabas cuando descubriste que Darth Vader es el verdadero padre de Luke? Es una de esas cosas que siempre hemos sabido, pero la devastación en el rostro de Luke sigue siendo tan poderosa, y el momento en que decide confiar en un abismo sin fondo en lugar de en su propio padre, es emocionante. Incluso ese breve destello de humanidad que vemos en Darth, cuando baja el brazo decepcionado al ver caer a su hijo, tiene un toque de tristeza. Esta escena icónica es lo que muchas películas y programas de televisión han intentado replicar en diversas formas en las décadas desde entonces. Es una escena impresionante, pero Luke vive, por supuesto. Sobrevivió comiéndose a sus antiguos compañeros. Ah, no, esta es otra película, lo siento. Lo rescatan Leia y Lando. Ese granjero ahora es definitivamente un hombre, y más que eso, es un Jedi. Con el peso de la galaxia sobre sus hombros, ahora debe derrotar al Imperio y a su padre. Ah, qué inesperada fue su madurez. Si la primera película fue una maravilla del ingenio, frente y detrás de la cámara, la secuela eleva considerablemente su juego. El fallecido y muy querido por muchos, Roger Ebert, llamó al Imperio, en su relanzamiento en 1997, un espectáculo visual de principio a fin, uno de los films más visionarios e inventivos de todos los tiempos. Y, ¿sabes? No está equivocado. Tan técnicamente segura y visualmente atractiva es la película, que ni siquiera en 1997 la edición especial tuvo mucho que mejorar. Se puede argumentar que la ciudad de las nubes es un poco más elegante y que los agregados de CGI son en su mayoría inofensivos. Pero si hablamos de películas perfectas que no necesitan alteraciones, el Imperio es una de ellas, y sin duda el mejor efecto especial de la película no necesitaba actualizaciones. ¡Jota! El nuevo mentor de Luke, y quizá la figura más crucial que ha tenido en su vida hasta ahora, es un logro notable. Un personaje de carne y hueso que aporta tanto carisma a la pantalla como cualquiera de sus contrapartes humanas. Uno o dos minutos con ese enano, y estás convencido de que está vivo. El hecho de que aproveche la oportunidad para jugar con Luke durante su reunión inicial, engañando al chico con una especie de truco, lo hace instantáneamente relacionable contigo, lo cual es necesario antes de descubrir cuán poderoso y omnisciente es. Las secuencias de Dagobah en el Imperio nos sumergen en la magia de la historia, así como en la oscuridad. Y es que es muy apropiado que Luke deba aprender sobre la fuerza y sobre sí mismo en un entorno tan sucio y miserable. La verdad no es linda en este escenario. Luke ha visto la oscuridad antes, ha perdido a personas antes, y piensa que eso podría prepararlo para lo que viene. Ya no tiene miedo, pero adivina qué, si lo va a tener. Como debe ser, Luke elige salvar a su familia adoptiva en lugar de terminar su entrenamiento. Aún nuestro chico es impulsivo en muchos aspectos, y tiene que ser así, todavía tiene muchos errores que cometer. Esta es la mejor actuación de Mark Hamill en todas las películas de Star Wars, ya que vemos como la inocencia de Luke se desvanece, a un paso lento, pero seguro. La gravedad de las decisiones difíciles que el personaje debe tomar es evidente en el rostro de Hamill en todo momento. Incluso nos aventuramos a decir que las actuaciones de Hamill en las tres películas originales de Star Wars, están seriamente subestimadas. Puede sonar como si la película fuera pura intensidad y drama en todo momento, pero no lo es. Tiene que haber humor en el universo de Star Wars, y el imperio encuentra humor en lugares extraños. Darth Vader, bueno, resulta que tiene un toque muy teatral al eliminar a subordinados cuando lo desagradan con muy poco esfuerzo frente a incrédulos espectadores. La dinámica entre C-Tripio y Han realmente se establece aquí, y aunque amamos la amistad eterna de C-3PO y R-2D2, el mayor antagonista del droide de protocolo de bronce es ese rufián pirata espacial. ¿Y qué hay con Harrison Ford? ¿No establece aún más a Han como uno de los grandes personajes del cine? Sin más notas ni comentarios, solo una continuación de uno de los matrimonios más perfectos de actor y personaje en el cine. Pero Han no sería Han sin Leia, y Leia y Han están destinados a estar juntos. De hecho, son perfectos el uno para el otro. La obstinada negativa de la princesa a dejar que ese bribón la corteje incluso cuando su afecto es evidente como la luz del día. La realeza y la sabandija unidos para siempre. ¿Quién puede resistirse? Leia es la heroína pragmática que Han y la película necesitan, con su determinación de luchar por la causa siempre evidente. Estos dos, con sus ires y venires de ¡Ay, lo van a hacer o no lo van a hacer! son el verdadero corazón de la trilogía original. Un emparejamiento importado de una galaxia muy, muy lejana. Ahora, tomémonos un momento para apreciar la enérgica actuación de Carrie Fisher, porque realmente es un placer indiscutible ver la escena tras escena. Bueno, ya pasó el momento. La película termina con un cliffhanger, uno de los cliffhangers más grandes del cine. A diferencia del primero, el imperio nos da la promesa absoluta de otro episodio. ¿Y cómo no lo haría? Lejos de la celebración victoriosa en la Sala del Trono, nuestros héroes están magullados y maltrichos, ligeramente a la deriva, pero seguramente no fuera de la pelea. Sabemos que Chewie y Lando buscarán a Boba Fett y a Han, aunque, ¿cómo será eso? Aún no podremos adivinar. También sabemos que Luke debe enfrentarse completamente a su padre, así como el formidable y apenas visto enigma conocido como el emperador, que podría resultar ser el desafío más temible hasta ahora. ¿Qué otras sorpresas y deleites asombrosos existen allá afuera? Serán esperados con ansias. A medida que la música de la flota rebelde de John Williams se hace más grande, también lo hace tu corazón, porque acabas de ser testigo de una obra genuinamente monumental. Cada cilindro en este motor ha estado en sincronía, dando como resultado una obra maestra. ¿Es la mejor de las tres originales? Hay muchos que piensan que sí, aunque se pueden dar argumentos a favor de las otras dos, y a veces, ¿sabes? Depende del clima, pero el imperio es casi un ejemplo impecable de la creación de mitos de Hollywood. Star Wars Una Nueva Esperanza fue en sí misma un milagro, y fue seguida con una película aún mejor. Las probabilidades estaban en su contra, pero ya sabes que... Never tell me the odds. ¿Y tú qué opinas de esta película? ¿Para ti es la mejor de la trilogía original? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Jovlo en Español para más contenido, y activa la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, y no dejarme como Han Solo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Ayúdanos con tu like y todo eso, somos una compañía independiente. Adiós. 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 Adiós.